Muy, muy buenas tardes y buenos días a todos. Soy Alcione y el día de hoy vamos a tener una entrevista con dos personas que son las maestras de Ángeles y vamos a hacerles preguntas. Quiero dar la bienvenida también a todo lo que es el equipo de Carpa Roja, que es la que está organizando. Es una organización que vamos a aprender un poco más. Wendy, bienvenida. ¿Cómo estás, Wendy? Habilita tu micrófono, por favor. Hola, querida Alcione. Muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista. Y sí, yo soy una guardiana de la Carpa Roja. Vengo apoyando a este proyecto ya cinco años. Conozco a Aliceth de hace mucho más y a Mariana, bueno, hace cinco años. Justamente he sido una de las pioneras en el proyecto de energía femenina. Bueno, la Carpa Roja se dedica y se ha dedicado a lo largo de estos años en brindar información y sobre todo apoyar a mujeres en lo que es la conciencia, la menstruación consciente, perdón. Ha apoyado a diferentes mujeres en sus procesos personales, familiares y sobre todo ha facilitado varios círculos para parecer como un soporte, ¿no? De mujeres en ese tiempo de transición y obviamente en el despertar de su conciencia. Lo que yo quiero que me cuentes un poco es, ¿qué es lo que tú has sentido con lo de la Carpa Roja? Porque hay muchas personas que no tienen idea qué es y también tengo entendido que Carpa Roja existe en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Sí, es cierto. En realidad la Carpa Roja como tal viene de un nombre que es justamente de las culturas norteamericanas. Entonces he elegido este nombre de Carpa Roja justamente como para recordar que somos parte del útero, ¿no? O sea, viene todo ese color rojo, como que estamos en el vientre y donde nos gestamos como mujeres. Mi experiencia ha sido un proceso duro, largo, porque el hecho de reconocerme a mí misma ha tomado bastante tiempo, ¿no? Vamos a llamarlo por así decir sanar, el sanar con mi persona, con mi familia, con mis ancestras, a través de mis relaciones. Ha sido un proceso que me ha enseñado bastante, no solamente a conocerme, sino también a sus fortalezas, desde sus dones y aprender a no imponer mis ideas, aprender todo lo que es respeto y sobre todo amarme, amarme con todos mis defectos, amarme con todas mis virtudes y surgir desde ahí, ¿no? Ha sido como un renacimiento. Ok. Y ahora tú vienes acompañada junto a Lakshmi, ¿verdad? ¿Puedes presentarla, por favor? Claro que sí. Justamente la he invitado a Lakshmi para poder formar parte de este hermoso proyecto, ya que es una persona sumamente dulce y lo que en realidad nos ha unido es el contacto con ángeles. Lakshmi es una persona que es bastante suave, se conecta con los ángeles y es un medio. Entonces, la he invitado a ser parte de este proyecto. Genial. Lakshmi, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Alcione. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Primeramente quiero felicitarles por el Día de la Amistad, por el Día del Amor y pues que este día es muy bonito y aparte que vamos a tener la oportunidad de conocer a los ángeles, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? Yo estoy muy contenta, muy contenta, por esta oportunidad de poder compartir en este taller todo lo que sea sobre ángeles, poder transmitir mensajes de ellos y pues nada, estoy muy contenta. Agradezco mucho a Wendy, a ti por la entrevista, a Edison, o sea, muchas gracias, de verdad. Gracias. Y esto realmente es como un día de la amistad. Estamos uniéndonos de diferentes lugares. Edison, les presento a Edison, mi amigo desde Colombia. ¿Cómo estás, Edison? Gracias por venir. Yo me invito a este espacio. Me alegra mucho pues estar como acompañándolos. La verdad es que yo siempre también he tenido una conexión fuerte con los ángeles, pero lo he utilizado más para mi desarrollo personal. No hago consulta como tal de ángeles, pero sí los he sentido toda la vida pues a mi alrededor. Entonces, con la información que están dando ahora, me conecto pues mucho y me parece muy chévere que también puedan como divulgar, porque en toda esa sensibilidad, en el femenino, en la intuición y en toda esa conexión, es que nosotros cuando nos dejamos como tocar por esa sensibilidad, es la que nos permite abrir la puerta a todo ese mundo maravilloso que son los ángeles, que son los elementales, las hadas, las alamandras, que nos permite ver lo que otros de pronto no pueden ver. Entonces, pues me parece muy chévere y que ustedes tengan un proyecto tan bonito que quieran, también como dar a conocer esta parte que es una parte que los ángeles están en todas las culturas. O sea, de cualquier parte que nosotros lo veamos, están en todas las culturas y la misma cábala pues no los ha entregado. Entonces, poder ver que están desarrollando un proyecto que es bonito y tiene esa conexión, la verdad es que me alegra mucho y me alegra que se puedan unir Wendy, que está en Canadá, Lashmi y Alcione, que están en Cochabamba. Y bueno, yo aquí que estoy de Medellín y las estoy acompañando. Gracias. Pues ahora nos van a contar de este proyecto, que es un curso, creo que es un curso que van a dar, Wendy y Lashmi. Y quiero que nos des un poco de idea de qué se trata esto, Wendy y Lashmi. A ver, ¿quién me va a contar? Wendy, dale. Claro que sí. Este curso hoteliera ha nacido desde un sueño. Al igual que Edison y Lashmi, yo me conecto con los ángeles y ellos me hablan a través de mis sueños. Entonces, llegó una noche, así un mensaje de hay que empezar a difundir este mensaje, hay que empezar a compartir. No entendía muy bien a qué se referían, pero la mañana siguiente ha sido un momento de inspiración en el que empecé a redactar todo el proyecto y lo compartí con Mariana de Energía Femenina para que nos puedan apoyar para la difusión. Y fue sumamente rápido. En la tarde ya tenía respuesta, ya teníamos fecha. Y bueno, como ya había conocido a Lashmi, sentí, hay que compartir. O sea, el siguiente mensaje que me mandaron los ángeles es, hay que compartir, es a la par. Entonces, le pregunté a Lashmi si quería ser parte de este proyecto y aceptó. Entonces, todo fue muy rápido. Realmente cuando recibes estos mensajes es simplemente seguir, ¿no? Con los ojos cerrados y seguir lo que nos están indicando. Entonces, todo ha surgido así. Y en realidad es eso, creo, ¿no? Que tú te has usado como un medio y simplemente has hecho lo que sabías que tenías que hacer. Lashmi, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo te cayó esa noticia? Pues a mí me encantó. Me encantó la idea. Me encantó poder participar, poder ayudar a otras personas, ¿no? Porque de eso se trata. Si tú sabes y tienes un don, pues tienes que compartirlo, ¿no? No venimos con un don a hacer esta experiencia terrenal para quedártelo tú sola, ¿no? Entonces, pues me encantó eso, ¿no? Poder ayudar, poder dar lo que uno sabe para que otros también se puedan iluminar un poco, ¿no? A ver, que ya somos iluminados, pero vamos, que siempre un mensaje te ayuda mucho, ¿no? Y más, y son de los guías, ¿no? Entonces, me encantó. Y me encanta la idea, ¿no? Y si esto se puede replicar, pues adelante. ¿Y qué es lo que van a hacer, Lashmi? ¿Cómo va a ser este curso? ¿De qué se trata? Pues es un curso-taller sobre sueños y mensajes angelicales, donde vamos a enseñar la jerarquía de los ángeles. Vamos a enseñar cómo entender los mensajes que día a día nos van dando los ángeles. Entonces, vas a aprender mediante una meditación, conectarte con ellos. O sea, vamos a tratar de abrir los canales que tenemos todos, ¿no? De manera natural. Y, pues, que todos se llenen, ¿no? De toda esta información para que día a día ellos también puedan tener la oportunidad de guiarse con ellos. Genial. Wendy, contame un poco, ¿qué es lo que tú sientes que está pasando? ¿Y por qué necesitamos? ¿Por qué crees que te han dicho que hay que hacerlo ahora? ¿Qué estás viendo tú? Bueno, han habido varios sueños y en los que, bueno, el mensaje ha llegado de compartir ahora, justamente como soporte para muchas personas que se sienten solas, se sienten aisladas, y sobre todo por la pandemia, ¿no? Nos ha hecho reflexionar bastante sobre la introspección, sobre dónde estamos, sobre cuál es nuestra misión probablemente de vida. Y justamente como Lashmi dijo, muchas veces aprendemos, tenemos bastante conocimiento sobre algo y no logramos compartir, entonces no logramos cumplir nuestra misión. Entonces, el momento que dijeron compartir, surgió inmediatamente, ¿no? O sea, todo lo que hemos aprendido, si somos medios para poder conectarnos con ellos, o hablamos con ellos a través de los sueños o imágenes que nos llegan, o mensajes que a veces escuchamos de otras personas que justamente estábamos buscando una respuesta, es cuando estamos compartiendo. La diferencia es que necesitamos estar conscientes de lo que nos está llegando. Entonces, ha sido eso, ¿no? ¿Cómo aprendemos a estar conscientes? Y es ahí donde compartimos, ¿no? Las técnicas, hay diferentes, podría decirse, diferentes áreas para aprender a estar consciente de lo que estamos recibiendo. Entonces, ha sido básicamente eso. Ok, Edison, dale. Lakshmi y Wendy, la pregunta que les quería hacer es, ¿desde qué edad más o menos comenzaron a sentir la presencia de los ángeles? Y, bueno, ya ahorita contó Wendy que era por medio de los sueños, pero cuando están en el día a día, el rosa en la piel, o que muchas veces uno como en la espalda siente, como que lo tocan en la espalda, ¿cómo lo viven ustedes? Quisiera conocer un poquito de eso. Vale, pues te cuento. Yo empecé desde el año pasado, ¿vale? A ver, que el año pasado, bueno, yo tuve un trabajo antes de esto con la cartita roja. Empecé a sanar muchas cosas que tenía y, bueno, lo tenía, o sea, tenía todo bloqueado, todo bloqueado en mi vida, no sabía ni qué dones tenía, ni hostias, no sabía nada. El tema es que, bueno, fui sanando, sanando y, o sea, vi un programa de Gris y Nava, placeré un curso y, pues ahí resulta que yo podía canalizar a Los Ángeles. Y también surgió esto con los registros akáshicos, o sea, fue todo un proceso para que yo pudiese darme cuenta. Y yo les preguntaba, pues, a Los Ángeles, les decía, a ver, quiero saber cómo ustedes, ¿cómo voy a saber yo que ustedes son los que me están hablando? Y ellos me hablaron del roce en la cara, sí, frío, en el brazo, en la pierna, ¿sabes? Y cuando yo sentía eso, ya sabía que ellos querían decirme algo. Entonces, pues, yo canalizo escrito. Entonces, cogía el bolígrafo y el papel y empezaba a canalizar y recibía el mensaje que ellos querían entregarme. Y ahora, pues, no es solo los roces estos que te dan con escalos fríos, ¿no? También es el calor. Especialmente cuando está Arcángel Miguel, pues es, madre mía, es como si estuviese en un lugar de mucho, mucho calor y así que es él, ¿no? Normalmente es así, ¿no? El calor, la piel, es la manera en que ellos se comunican contigo, ¿no? Y cuando recibes el mensaje de ellos, ¡guau! Pero es una sensación de mucho amor, es mucha paz, es que tienen que experimentarlo, así de claro. Pero es muy, muy amoroso. Todo es muy amoroso con ellos. Wendy, ¿qué cuentas tú? Claro que sí. En realidad yo las he sentido desde que era niña. Cuando a veces no lograba conseguir el juguete que quería o algo y necesitaba recomportarme, sentía como alguien venía y me abrazaba, ¿no? Y siempre susurraban a mi oído, pese a que cuando uno a veces es niño, bueno, es tu ángel de la guardia que siempre te está protegiendo. Pero esto ya ha ido como que intensificándose a medida que ha ido creciendo, ¿no? Siempre que necesitaba reconfort o me sentía sola, escuchaba palabras susurrando a mi oído como tranquila o fuerza, palabras así simples que, claro, en su momento no podía entender. Decía, ¿cómo ahora? Necesito otro tipo de reconfort y yo estoy recibiendo esto porque no entendía muy bien a qué se referían, ¿no? Entonces creo que han encontrado la forma de, bueno, ya escucha los susurros, pero es mejor hablarle mediante sus sueños, ¿no? Entonces como que somos más claros en sus sueños. Y de esa forma iba a la cama, soñaba así con personas que conocía o que alguna vez eran así completamente extraños, pero podía recordar sus facciones. O sea, si tenían algún color de ojos muy específicos, que generalmente eran púrpuras, o eran colores dorados, intensos. Entonces ya me parecía un poco raro y siempre me entregaban el mensaje. De la mañana siguiente era como que, ah, ya entendí a lo que están refiriéndose. Entonces así poco a poco ha ido surgiendo más y más. Y ahora, bueno, no importa dónde esté, lo que hago es simplemente respirar, los invoco en una meditación que es más como una oración, y siempre me entregan así. A veces salgo de ese momento de meditación o de oración profunda y llega, o veo en el periódico una frase, o alguien me llama, o me mandan un mensaje así con lo que estaba esperando. Entonces, ah, ya, ya comprendo. Son sumamente maravillosos. Me dejó disorprendida a medida que uno va practicando. Es como que, ya, todos los días siempre te llega algo. Todos los días es un regalo. Ahora, si yo soy una persona que estoy viendo esta entrevista, que nunca en mi vida he escuchado de ángeles, digo, ¿para qué me va a servir todo eso? ¿Qué le dirías? Bueno. Bueno, lo que le diría es, todo este tiempo, si te pones a pensar en los momentos en los que necesitabas a alguien, o necesitabas justamente ese reconfort, o ese calor de amor, siempre han estado presentes. Toda la vida. Los arcángeles, tu ángel de la guarda, y muchos otros ángeles. Entonces, si eres una persona escéptica, está bien, estás en tu derecho. Simplemente decirte que hay alguien más que te está protegiendo. Hay alguien más que está cuidando de ti. Y siempre, siempre vele el momento que tú vas a dormir para que no te puedas sentir en el vacío. Entonces, siempre hay alguien que está a tu lado. ¿Qué ha dicho? Bueno, y para las personas que están viendo también este video, caminaba pues a lo que está diciendo Alcione, si alguien les preguntara que se quiere, pues que se quiere como comenzar a conectar, a darse la oportunidad de sentir, ¿ustedes qué les recomendarían? ¿Qué ejercicio deberían hacer antes de dormir? ¿Qué oración o meditación consideran que sería pertinente para que las personas comiencen en este camino de los ángeles? Vale, yo, este, a ver, lo primero que hay que hacer es quitarnos al ego del medio, porque es el ego el que, el que nos dice, ay no, es que tú no vas a poder, es que nos pone, nos pone como que tú, ¿cómo te vas a conectar con este? Que no, 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 es un poco, quitarte a él y abrirte, abrirte a todo lo que te ofrece nuestro creador. Decir, bueno, voy a decir, vale, no creo, pero me voy a dar la oportunidad de hacer la prueba, a ver qué onda, ¿no? A ver qué me llega. Entonces, lanza una pregunta, lanza una pregunta al universo y pide a tus ángeles que te muestren la respuesta. Entonces, lo que puedes hacer es lanzar la pregunta y esperar, ¿no? Esperar las señales, si es que todavía no tienes el canal abierto. Ojo, repito, todos tenemos este don, tenemos el canal de forma innata, nadie puede sentirse especial ni nada, porque todos tenemos esto. Entonces, lanzar tu pregunta y esperar en un amigo, en la tele, en la radio, números repetitivos. Si ves números repetitivos y no sabes el significado de eso y dices, ¿por qué me está apareciendo tantos números iguales? Pues vete a Google y busca qué significa esto. Si no tienes idea, vamos. Y lo que también sería bueno que uno haga es meditar, ¿no? Aquietar la mente, no estar ahí con esa loca que voy a hacer más tarde, que voy a hacer mañana, que por qué me ha dicho mi vecino esto, o por qué es mi esposo, mi hijo, mi... Estamos todo el tiempo así, ¿no? Entonces, aquietar un poco la mente y hacer la prueba también en una meditación. ¿Qué me llega? Cuando estoy con la mente en silencio y me conecto conmigo misma y voy, o sea, vuelco mi mirada a mi interior, ahí es donde escuchas, donde te escuchas, donde les escuchas a ellos. Y bueno, sería ese el ejercicio que les diría, ¿no? Dejar el ego de un lado, meditar, lanzar la pregunta y darte la oportunidad de tener esta experiencia maravillosa. Gracias. Wendy, ¿puedes hacer esto de compartir pantalla y veremos lo que nos vas a mostrar? Tu audio, fíjense. Ya, perdón. Aquí tenemos una foto del oráculo, porque justamente en este curso las personas que puedan inscribirse van a poder acceder a una lectura del oráculo de Los Ángeles, además de recibir su mensaje canalizado y una meditación. Otra vez se cortó tu audio. Ah, ya está. ¿Me pueden escuchar ahora? Ahora sí. Perdón. Como les decía, todas las personas que se puedan inscribir al curso van a recibir una lectura del oráculo de Ángeles, su mensaje canalizado y una meditación para poder conectarse con los arcángeles. ¿No? Esto va a ser personalizado. Perdón. Aquí está. Ah, no sé si pueden ver la pantalla. No. Un momentito, por favor. Aquí tenemos la ficha. Pueden ver a los angelitos. Estos angelitos me han acompañado en estos casi tres años que vivo aquí en Canadá. Han llegado de una manera muy peculiar, pero los tengo siempre en mi habitación. Me acompañan en todos los altares. Son mis cuatro arcángeles que me acompañan todo el tiempo y me ayudan. Son mi guía. Ay, creo que perdí la ficha. Aquí ya está. Y este es nuestro afiche para la charla gratuita este miércoles 23 a las 7 de la noche. Vamos a estar hablando un poquito más sobre la historia de los ángeles. Vamos a mencionar a los principales arcángeles y obviamente compartir un poco más con todas las personas que se unen respondiendo algunas preguntas y vamos a hacer también algunas lecturas y canalizaciones gratuitas. Vamos a sortear entre todos los participantes. Ok. Wendy, yo quiero hacerte una pregunta que siempre viene, ¿no? Y dicen, a veces hay gente que te dice yo leo ángeles, yo canalizo ángeles y te hacen el cuento. Y a veces es bien, tú sabes cómo es aquí en Bolivia y creo que en Sudamérica existe mucho tema de manipulación también de información, de canalización. ¿Qué consejo le darías a las personas para que vayan y sepan que realmente es un ángel el que está hablando? Ya sea en registros, ya sea en estos mensajes de ángeles. ¿Qué se hace para saber que realmente es eso real? Tienes mucha razón. Hay mucha gente que manipula y posiblemente, como está ahora de moda hablar de lo New Age y de la espiritualidad, muchos toman a su ventaja, ¿no? Todo este conocimiento y como Lashmi dijo al principio, estamos para compartir y cuando una persona hace una lectura o se hace una meditación personal como es en mi caso, conecto con lo que la persona está sintiendo. Entonces, cualquier pregunta que haga, yo voy a sentir y voy a soñar sobre cómo se está sintiendo la persona. Entonces, voy a ofrecer una respuesta en base a eso. Puede ser que en ese momento la persona no entienda el mensaje, pero a medida que vaya conectándose va a poder entender lo que se ha estado indicando, ¿no? No va a ser un mensaje, una respuesta, perdón, que va a decir, sí, tienes que hacerlo o no, no tienes que hacerlo porque los ángeles no te hablan. Sí, los ángeles siempre quieren un crecimiento para cada uno, ¿no? Un bienestar. Entonces, es una experiencia diferente en cuanto al mensaje canalizado. Quizás Flash me pueda compartir un poco más porque, como tú dices, hay mucha, mucha gente que puede tener ventaja de esto. Ok. A ver, ¿cómo te puedes dar cuenta? Mira, Los Ángeles nos respetan mucho y eso tienes que tener en cuenta cuando te llegue el mensaje. Primero, ellos te hablan amorosamente, te guían, te dan una guía y tú tienes que diferenciar en el mensaje si te están obligando. Si en el mensaje te dicen tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto, simplemente ellos te van a dar una guía amorosa y dependa de ti si hacerlo o no, si seguir ese consejo o no. Pero tienes que enfocarte en el mensaje y en el que está canalizando porque el mensaje siempre va a ser amoroso, de guía, que te ayude a ti, principalmente que te ayude a ti y a tu entorno, ¿no? Porque siempre vamos a preguntar sobre nosotros mismos o sobre alguien de la familia pero nunca te van a obligar a hacer algo. Ellos jamás te van a obligar a hacer algo. Ahí está el libre albedrío tuyos al recibir el mensaje. Depende de ti hacerlo o no. Pero siempre el mensaje va a ser amoroso. Siempre va a ser de amor, de guía y en el mensaje te vas a sentir muy arropada por ellos, ¿no? Entonces, mi consejo sería eso. El contenido del mensaje. El oráculo que ustedes han mostrado es un oráculo que no viene con el curso, ¿verdad? ¿No van a regalar el más o sí? Dakshmi, buen día. Nadie me responde. No vamos a regalar el mazo. En realidad es para mostrar qué oráculo es el que se va a leer. Hay muchas personas, yo sé que muchas veces cuando dices oráculo, o sea, ya quieren consultar y tener una respuesta que sea clara y concisa. Pero como la has explicado, un oráculo te muestra las posibilidades que tienes para tu crecimiento, ¿no? O sea, las opciones. Ahí nosotros tenemos el libre albedrío, como hablábamos ayer con Lashmi, de si quieres tomar este mensaje o no. Ese ya es otra parte de lo que tú decides, ¿no? O sea, cada quien es libre para tomar o no tomar el mensaje. Entonces, este oráculo simplemente lo estamos mostrando para que la gente pueda ver de cuál vamos a usar. Lo que sí vamos a obsequiar en el curso es un cuadernillo con los arcángeles, con las fotos de los arcángeles y obviamente las, le vamos a poner oraciones o las meditaciones para invocarlos. Esto ya es más general. Pero para todas las personas que se inscriban, vamos a elaborar una meditación personalizada donde ellos aprendan a conectarse con sus ángeles, ¿no? Entonces, eso ya va a ser de manera personalizada. Y los ángeles y arcángeles que ustedes usan son como con jerarquías, como que para la salud son estos, para el dinero son estos. ¿Cómo los dividen? Wendy o Lakshmi. Bueno. No necesitas saber qué ángeles para qué, ¿no? O sea, cuando te llega el mensaje, por ejemplo, cuando a mí me llega el mensaje y tengo que transmitirlo a otras personas, sí pregunto quiénes le dieron el mensaje, ¿vale? Pero luego, pues, porque ellos sepan quién es. Pero cuando yo canalizo para mí misma, no pregunto porque ellos dicen que no importa, o sea, quién te esté dando el mensaje, importa el mensaje y cómo lo recibas. Entonces, yo diría que no es importante que si viene el arcángel Rafael, Metatrón, Uriel, Gabriel, y bueno, pues, ¿te imaginas? Son miles de ángeles. Tendrías que saber los nombres de todos como para, no, o sea, y a veces se presentan ángeles nuevos que ni siquiera sabes el nombre. Y ellos te van presentando, ¿no? Soy tal y cosas así y dices, guau, o sea, ¿cuándo voy a terminar de conocerlos? Pero es que por eso mismo te dicen ellos que no necesitas saber, simplemente el mensaje y cómo lo recibas, ¿no? Es eso, ¿no? Ya no se preocupen si viene el arcángel Miguel y estás, ay, el arcángel Miguel. No, o sea, no importa, el mensaje y ya está. Pero sí, cuando entrego ya a una persona, sí le digo, está el arcángel. pregunto quiénes son y quiénes están dando el mensaje así para que la persona pues diga, pues sí, son mis ángeles, ¿no? ¿Y tú qué opinas, Wendy, de eso? Necesitamos saber nombre, apellido, dirección. Mira, durante todo este tiempo, siempre que ha habido un aproximamiento a aprender un poco más sobre los ángeles, siempre me han pasado una jerarquía, ¿no? Es un poco gracioso porque esa jerarquía simplemente me hace recuerdo, ¿no? O sea, quiénes son los más iluminados y quiénes son los menos iluminados, por así decirlo. Los ángeles no trabajan así, pero si le han puesto jerarquía o estamos usando este término, es justamente porque la mayoría de la gente relaciona eso, ¿no? O sea, la jerarquía de los arcángeles, del ángel, del ángel de la guarda, pero en realidad no es así, todos trabajan en conjunto, entonces, como que todos están al pendiente del tuyo. Ahora, hay muchos cursos, por ejemplo, que dicen, vamos a aprender a invocar al arcángel Rafael para el área de salud o vamos a aprender a vestirnos con el halo verde para cuando tenemos que, no sé, ir al hospital o estamos enfermos para poder sanarnos. Está bien, si esa es tu forma de ver, esa es tu forma de creer y la forma en la que has aprendido, está bien, no estoy diciendo que está mal, está bien, entonces vamos a trabajar con ese halo verde y vamos a envolvernos todo el cuerpo para que estemos saludables, para que la enfermedad no llegue y si hay algún problema que tienes, quizás la espalda, ¿no? Que te duele mucho la espalda, entonces reposar un día, vestirte del halo verde, invocar al arcángel Rafael y vas a estar mucho mejor al día siguiente, esa es la forma en la que tú crees, entonces está bien, está bien, respetamos eso, pero en general los arcángeles y ángeles trabajan todos juntos, están todos presentes, todo el tiempo. Me parece muy bien la respuesta que han dado, yo les quería preguntar algo, ¿recomendarían realizar alguna limpieza o algo a las personas que van a comenzar a hacer el curso con ustedes o que van a empezar con este camino con los ángeles? ¿Ustedes cómo sienten o cómo han visto que los ángeles les han hablado en ese aspecto? Bueno, en cuanto a una limpieza o algo así, en realidad no, o sea, no estamos pidiendo como unos prerequisitos, o sea, busca un altar para, busca un lugar para poner tu altar y que nadie más toque tus elementos o algo así, no. Y honestamente, por experiencia, tengo una niña, entonces no puedo dejar mi altar todo el tiempo ahí porque ella va y juega, ¿no? con todos los elementos y a veces, bueno, tómalos la vela o algo así y las oculta. Lo que sí hago es ponerme al altar cuando tengo que meditar y lo guardo después en una cajita, ¿no? Entonces, buscar elementos que sean significativos o que tú sientas, puede ser un reloj, puede ser un bolígrafo, puede ser una cadenita, puede ser quizás una pañueleta, un pañuelo, pero no son como prerequisitos que necesitas estos elementos, ¿no? Que claro, a medida que vayamos en el curso, alguien va a sentir una conexión más con alguna prenda, con algún, tal vez con una vela, con un libro, con un cuaderno, entonces vamos a empezar a trabajar con ese elemento, ¿no? Pero no hay una lista, digamos, de un prerequisito. Ok, entonces, lo que ahora quiero es que digas, ¿cuáles son los obstáculos que tenemos todos en realidad para no poder conectarnos como ustedes se conectan o es que ustedes son las elegidas? Cuéntenme qué hay que hacer para estar en la lista. Lakshmi. Yo creo que, como dije antes, quitarte el ego, dejarle de lado y convencerte de que tú tienes este don, que todos tenemos este don. o sea, ya les dije, no hay especiales, aquí no hay nadie especial, todos somos iguales, todos somos igual de amorosos, todos podemos recibir los mensajes y ¿qué les puedo? A ver, espérenme. Cuando uno vibra en amor, sabe de dónde viene y sabe lo poderoso que es, yo pienso que tiene que nacer de ahí, desde creerte el ser amoroso que eres, el ser poderoso a imagen y semejanza del Padre y de ahí ya todo, todo lo puedes, o sea, puedes conectarte con el mismo Creador, con la Madre María, con Jesús, puedes conectarte con todo el mundo que está allá arriba. Bueno, es una manera de decirle allá arriba, ¿no? Porque en sí todos están junto a nosotros, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es creerte que eres amor poderoso, y lleno de amor, 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 amor todo el tiempo, ¿no? Entonces, tienes que estar consciente de eso para poder conectarte y ya les digo, meditar, quitarte al ego de encima y ya empezar a conectarte con lo que eres, con los, con los regalotes que tienes ahí que son los ángeles y también y también tener la oportunidad de poder hablar con el mismo padre, ¿no? Que muchos le dicen, ah, ese es el ego, ese es el ego. No, que si él está allá y yo aquí, para nada. No, 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 no. Puedes conectarte con él, ¿no? O sea, y, y, y es que ahora me muestra alguna imagen así sonriendo y, y me dicen que sí, ¿no? O sea, que conectemos con el amor, que seamos felices y que de ahí se va a abrir todo, todo, todo para poder conectarnos con todos los que queramos que están aquí. Super. ¿Qué dices tú, Wendy? Al igual que la Ashmi, no creo que haya personas especiales o encima de alguien, no creo en eso por nada. Creo que todos somos especiales y todos estamos conectados de una u otra forma. Por ejemplo, cuando lanzo la pregunta al universo sobre algo que, que quizás me está inquietando, la respuesta llega en una amiga, en una llamada, en un mensaje, entonces, todos estamos conectados. Y es justamente eso, darte la oportunidad de poder ver que el universo y ese amor infinito está dentro tuyo. Y hay algo que me gustaría compartir. Por ejemplo, si alguna vez han visto su ojo, el iris, en un espejo de cerca, van a poder comprobar que es como estar en el universo. Es como ese hoyo negro que está en la galaxia. Tu ojo, tu iris, tiene la misma forma. Si vemos las conexiones de nuestro cerebro, son como las galaxias que están afuera. Entonces, podemos ver las estrellas como están conectadas. Entonces, toda esa parte infinita, todo el universo, está en nuestro sistema. ¿Han visto alguna vez las huellas digitales? ¿Cómo van los aritos? Son como los aros de los árboles. Igual nuestros pulmones, cuando dicen, los árboles son nuestros pulmones. Y literalmente, si podemos ver cómo van las ramas de los árboles hacia las hojas. Entonces, todos estamos conectados, no solamente con el creador, estamos conectados con todo lo que está creado aquí. ¿Y tú qué opinas, Edison? Que como es arriba, es abajo, y es una ley hermética y es perfecta. Como es arriba, es abajo, lo he resumido muy bien y me parece que es total la conexión y las veo a ustedes muy conectadas con ese todo. Y hay una frase que yo siempre repito y los que me conocen saben que una gota de agua, no es el océano, pero contiene todo lo mismo del océano. Si todos nos juntamos, somos el océano. Entonces, van el mismo camino. Entonces, creo que tiene una energía muy bonita. Me alegra mucho que todas estas personas, jóvenes, las mujeres de toda esta región andina que somos desde la Patagonia hasta Colombia, estemos todos tan conectados que la verdad es que la conexión de nosotros son nuestras montañas. Entonces, ustedes poderse también como conectar, los que vayan a hacer este curso, de verdad, disfrútenlo, que se metan y lo hagan porque realmente quieren encontrar una evolución. Todos, absolutamente todos, como decía Wendy y Lashmi, todos tenemos un ángel de la guarda, entonces, nos podemos conectar. Ellos no los escuchamos, es porque ellos respetan nuestro libre albedrío y si nosotros no les damos permiso de intervenir, ellos no intervienen. Entonces, hay que invitarlos, hay que reconocerlos. Para mí es supremamente importante que lleven un día de los ángeles, que vayan copiando lo que les va pasando y así se van reconociendo ustedes mismos. ¿Cuándo te dio ese frío? Porque a muchos les puede dar o en el estómago o les puede dar en la oreja, sienten como un aleteo o sienten que en la cara les tocan o sienten que se quedan sin, para poder, como sin saliva. Entonces, es muy bueno que lleven ese diario para que cuando les vuelva a pasar conecten y sepan realmente por qué sintieron eso. O sea, si fue cuando pasaron por alguna parte, si es en un periodo de la luna. Entonces, creo que esa es como una recomendación para la gente que esté viendo este live y para todos, pues, y creo pues que Wendy y Lashmi y las mismas acciones están pues de acuerdo conmigo. Los invito también a que realicen este curso con estas chicas que tienen muy buena onda, muy buena energía y bueno, anímese. Y ha sido un placer conocerlas y tenerte a ti, Edison. La idea mía es ser un puente y es un puente entre diferentes lugares en el mundo y terapias porque no todos tenemos la verdad, ni el tarot, ni los registros, ni los ángeles solamente. Creo que es todo ese conjunto, ¿no? Y de eso se trata, el apoyar y el conocer gente que está buscando la manera de trabajar en uno mismo, que es suficiente trabajo. Y ahora para despedirnos quiero que pongamos el video, que es el video de la invitación. Wendy, Lashmi, ¿qué tienen que decir para despedirse? ¿Cuál es el mensaje que creen que tienen los ángeles para esta temporada de post-cuarentena? Para terminar, bueno, quiero primeramente animarles a que pasen este curso porque me parece una gran oportunidad para poder conectarnos con ellos, poder hablar con ellos. Y bueno, lo que nos quieren decir es que la vida que tenemos aquí es una sola, pero las experiencias son infinitas. Así que cada experiencia que te toque vivir y cada oportunidad que tengas para aprender a vivir de diferente manera la tomes, pero la tomes desde el amor, la tomes desde esa conciencia de que tú eres uno con el padre. Entonces, pues, les invito, me dicen, es que me ponen roja siempre que ellos están conmigo, entonces me dicen, me muestran más bien que hay mucha gente que está como que necesitando estos mensajes ahora porque el tema de la cuarentena les ha dejado como que qué onda, qué es esto, ¿no? Entonces, el mensaje de Los Ángeles es que tomen toda oportunidad para crecer en conciencia, para crecer en amor. Entonces, pues, no sé si es una indirecta para que tomen el curso, pero eso es lo que me llega, ¿no? Entonces, de verdad, yo les invito de corazón que puedan ser parte de todo este taller porque está hecho con amor, está hecho con mucha luz para todos ustedes y, pues, nada, a todos los que se apunten y todo, pues, bienvenidos sean que además que van a tener un mensaje especial para ustedes, para todos los que se inscriban. Pues, nada, es lo único que puedo decir, que se animen, que se apunten y a vivir las experiencias que, como ellos dicen, ¿no? Lo que les toque vivir para crecer, bienvenido sea. Gracias. Wendy, ¿qué dices tú? ¿Y en qué páginas se las puede ubicar? Antes, sí, quiero agradecer a Edison por el comentario del diario, es cierto, llevo un diario, bueno, no un diario, yo creo que tengo como 12 o 15 diarios que están ahí, siempre, siempre recurro a ellos, ¿no? Cuando tengo que reflexionar sobre algún sueño o algo así, tratando de encontrar los códigos, es muy cierto, es muy importante llevar un diario con uno mismo. En cuanto a la página donde se nos puede encontrar, estamos en Energía Femenina Bolivia y en la Carpa Roja Bolivia, entonces pueden buscar el link en Facebook, también estamos en Instagram, en Energía Femenina Bolivia, pueden seguirnos ahí, darnos un like. Y, bueno, creo que los números de WhatsApp están en el afiche que vamos a compartir si por alguna razón quieren conectarse y algo más que se nos estaba olvidando es el 20% de todo lo recaudado va a ir para el hogar infantil Alalá y La Paz para apoyar a los angelitos que están en este hogar, ¿no? Y obviamente todos nos hemos visto afectados por la pandemia de manera directa o indirecta, entonces una parte de, bueno, por parte del taller vamos colaborando a diferentes personas haciendo la cadena, ¿no? de apoyo, de trabajo y obviamente de generosidad. Y mi mensaje es cada, cada persona es libre y antes de, de considerarse un valiente o un guerrero o una guerrera, lo más importante es sentirse libre. No, no dudes, no dudes de invocar a los ángeles, no sientas vergüenza, no importa dónde estés, están siempre a tu lado, solamente te, te toca abrir un poquito los ojos y sentirlos. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para la gente que está viendo esto desde Colombia, Edison? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es que se conecten, que dejen los miedos. Los miedos realmente son la capa que no nos permite evolucionar y ser nosotros mismos, es lo que nos desconecta y si tenemos miedos que los atendamos rápido, porque el miedo cada vez nos va, se va alimentando del tiempo, entonces entre más rápido podamos convencerle esos miedos, más rápido podremos conectarnos con toda esta energía y como decías tú ahora, acciones, todos tendrán diferentes formas de conectarse, lo importante es que sepamos que somos una sola nación y esta nación se llama tierra, o sea, los temas de los países y políticos simplemente son temas administrativos, como cuando estás en un conjunto residencial y en el otro por temas administrativos, pero somos todas las mismas personas, estamos compuestos de los mismos elementos, la energía vive en cada uno de nosotros y yo creo que para que podamos hacer esta tierra diferente, nos tenemos que reconocer en cada uno de nosotros y ser uno, o sea, realmente unificarnos y ver cómo entre todos podemos tejer la nación que realmente queremos, la tierra que realmente queremos y la evolución que realmente queremos para nosotros y la gente que viene hacia atrás y tenemos el poder, el gran poder de también limpiar lo que se ha hecho aquí hacia atrás, o sea, de los pasados, los ancestros, soy un convencido de que también nos ayudan a limpiar todo este montón de información que cargaron nuestros ancestros que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, pero estamos en un momento crítico en el que, o más que crítico, en una oportunidad que hace muchos años se ha estado esperando y es que nosotros podamos tener esos espacios, para que podamos estar aquí, tuvieron que haber pasado muchas personas por detrás de nosotros que se tuvieron que quedar calladas, que sentían esta energía y les tocaba refugiarse, esconderse, entonces ahora no, ahora es vivan la energía, sientan la unidad, conéctense con los animales, con las plantas, cuiden el lugar donde está y una cosa muy importante, cada uno de nosotros estamos en el lugar en el que el planeta nos necesita, entonces, nunca, o sea, no desgasten su vida estar pensando es que yo debería estar en tal parte, debería estar en, intenten que en el lugar en el que están, den la mejor versión de ustedes y verá que todos, entre todos, si nos proponemos esto, vamos a hacer un mundo mejor y vamos a poder sacar a tantas personas que nos intentan separar o que no tenemos esta magia que es con la que todos nacemos, entonces, el mensaje es ese, es el mensaje que los ángeles me dan a mí para que se los dé a todos ustedes, vivan bien, aliméntense bien, cuiden a todos los seres vivos de este planeta porque todos son energía y bueno, y sean muy felices que es lo que vinimos a hacer a este planeta. Gracias, Wendy, vamos con el video y gracias por su presencia, espero que disfruten mucho del curso y verlas pronto de nuevo, gracias, dale con el video. ¿Comprendes su significado? ¿Alguna vez ves secuencias numéricas y no comprendes su significado? ¿Alguna vez soñaste con imágenes y símbolos que jamás viste? Estas son señales de que los ángeles quieren entregar tu mensaje. Los ángeles se comunican contigo todo tu rumbo. Son seres de luz muy ingenuosos cuando quieren entregarte un mensaje. Estás escuchando música y encuentras el estribillo que recomporta tu corazón. Te encuentras con un amigo y te dice lo que necesitabas a él. Te encuentras plumas a tu paso o sueñas con lugares en los que jamás habías estado. Hay colores que invaden todo tu ser. Déjame decirte que los ángeles sí se contactaron. solo que no entiendes su lenguaje. Si quieres aprender a interpretar sus mensajes, decodificar lo que están tratando de decirte, conocer el nombre de tu ángel de la guarda, invocarlos en momentos de necesidad o hablarles a través de tus sueños, te brindamos esta valiosa oportunidad. Participa de la charla gratuita este miércoles 23 de septiembre a las 7 de la noche. Entre los asistentes estaremos regalando mensajes canalizados, meditaciones para invocar a los arcángeles y mucho más. Me despido con un mensaje canalizado que dices recuerda que eres un dios, una diosa que nació del amor, que es amor y que termina en alas de amor. Te esperamos. No pierdas esta oportunidad. ¡Gracias!